Yo nada más te digo, acércate, 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 acércate. A casi un mes de ser atacada con gasolina por su presunto cuñado en Cuautla, Morelos, Margarita Ceseña Martínez murió el 24 de julio en un hospital de la Ciudad de México. Así fue captado el momento del ataque el pasado 1 de julio en la colonia que se asciende al hospital en Cuautla, Morelos. ¿Está bien? ¡Sus puta madre! ¡Van a salir, verga! ¡Van a salir, verga! ¡Van a salir, verga! ¡Van a salir, verga! ¡Van a ver, hijos de su puta madre! ¡Llame una ambulancia, hijos! ¡Yo tengo saldo! ¡Estaba ni va a leer madres, güey, ahorita! ¡Trenme mi teléfono, llevo marcándonos, güey! ¡Surte! ¡Eso es sólo que uno hay que conectar a María, que no olvide la tienda! ¡Ay, hijos de puta madre! ¡Suscríbete al programa! ¡Señ気 truth help! ¡Suscríbete al programa! ¡Suscríbete al canal!